Los que trabajan para que los después coman, los demás. Pedro. Buenos días. Hola, Fernando. Adiós, Roberto. Ando yo. Igualmente. Aquí están los que están organizando las mesas. Que después seguro que no hay mucho espacio. Es Florencio. Florencio. Después, ¿cómo va a quedar la cosa? A ver, ¿qué es lo que han intentado hacer? ¿Qué es lo que han intentado hacer? Por sillones. Sí. Es que en la decoración nosotros... A ver, Soriano. Soriano, ¿qué es lo que dices tú? ¿Qué es lo que está haciendo? Yo no lo he tomado. ¿Eh? Nada. Nada. Último año para los fumadores. Último año para los fumadores. ¿Habéis enterado bien? Venga, Venga. ¿Está enterado bien? Luis, Luis. ¿Está enterado bien? A ver, cocinero. A ver, que entiende. 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 ¿Qué entiende? Por lo menos... Un cuadrito. Sí. Sí. Es mini DV, ¿no? ¿Es cintita chica? Sí, sí. Bueno, pues grabamos con una y... Y ya está, me la pasas un tiempo y ya no. ¿Para qué vamos a estar grabando los palitos? Lo de la paella he cogido para grabarle, para copiarle el sistema desde el inicio de cómo se empieza a hacer. Aunque el inicio está igual, está todavía con los pimientos. ¿Cualquiera le copia el proceso a esta gente? Que la papa, que venga la bombona. Ah, vale. ¿Y la bombona está ahí? Falta otra. Ah, ¿quién ha ido por la otra bombona? El hermano de Pedro la trae. ¿Jerónimo? La bombona la trae la otra. ¿Tu hermano ha ido por otra bombona? Mi hermano la trae, sí, pero me voy a dar un toque, me te cojo yo el móvil y le pego un cojo porque es capaz de estar acostado ahí, a ver. Ahora te cojo el móvil. ¿Cuánto más lo mueves? ¿Tú damos cigarros? Pues... ¿Damos cigarros, mañón? Pues... ¿Sabes lo que te digo? Que con eso de no comprar tabaco y eso, mira, este es el último que me queda. Ahora me voy a dejar sin tabaco a mí, entre tú, el bebé y compañía. ¿Ahora qué es? Está el fuego. Oye, esto lo tenías tú en Zoom. Y ahora te decía yo que veía muy cerca yo a la gente. ¡Alejalo! Ya, ya, ahora sí. Bueno, esto es jamón ibérico de la sierra. Vamos a ver. Vamos a ver. Ya te digo. Tengo que grabar a los que más pronto se van a jubilar. Esta es este. No, este, este. Este porque luego tengo que hacer las películas cuando se van a jubilar y hacer la presentación y todo eso y... Aunque tengo de este más antiguo todavía. ¿Eh? ¿Tú no has visto la de Pepe Marchena? ¿Tú no has visto la de Pepe Marchena? ¿Tú no has visto la de Pepe Marchena? Ah, la situación es... ¿Tú no has visto la de Pepe Marchena? No se olvides. Va a venir, va a venir Es que está de guardia Vamos Vamos ¿No quiere ver la cerveza? Ahora, ¿cómo con la mano ahí? ¿Qué pasa? A dos, hombre, aquí a Chardita Para pasar Chardita Con los compañeros, muy bien Que no lo he terminado de cortar Jamón hasta ahora A este lo tengo que grabar Porque tengo que grabar A los que están a punto de jubilarse Para luego hacer la película Montero, ¿has visto...? Este ha jubilado ya No, pero es que de su jubilación ¿A que tú te ha gustado ver ese trocito de fútbol de hace 20 años allí? Eso sí lo tiene, que yo lo quiero ver también Yo lo tengo, a ver, compra la película Vamos, 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 vamos allí a su jubilito Vamos a su jubilito Pero haberla comprado Tiene Le saqué escena de la primera fiesta esta Allí en Plaza de Armas, la parte de atrás Cuando era joven era, cuando era joven Le he puesto de un partidito de fútbol allí en San Jerónimo Le he puesto el último tren que salió de Plaza de Armas No, 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 no es cierto eso Que pide CD, se le otorga A ver, pero no las pedí A Maricarme te lo agravo que le quedan muchos años para jubilar ¿Me quedan muchos años? ¿Es muy joven? ¿Qué? Maricarme, es muy joven ¿Qué están hablando de? Que estoy grabando De perfil no me saque Que según el APE yo ya no doy el perfil De perfil no me saque Estoy grabando a casi los que están a punto de jubilarse Porque luego le monto una película en su jubilación Con las fiestas y donde han estado Y claro, te quedan muchos años lo que estoy diciendo Tú eres muy joven Tú no, tú ya estás más para allá que para acá Oye, el proceso, ¿cómo va eso? A ver Ya está, ya está ¿El bote no lo saco? No, no, el bote lo saco yo Porque alguna explicación tendrá para que el bote esté ahí Tengo que grabar todo el proceso Cuando vayamos a echar el rojo Porque lo que te le honda es el copé Y se lleva a la calle Ah, bien, bien Jajaja No, ya está, ya no hay más Ya no hay más lotería Ahí he tenido que hacer los dos diplomas como he podido. No ha faltado la canigrafía esa buena. No, pero ya ha salido bien, luego los veis y verás como ya. Sí, ahí nosotó aquí a los ojos. Fíjate que bien, ahí está, ahí está, bien, bien. Ahí, 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 la cervecita buena. Este hombre lo tengo que saludar yo porque hice las prácticas de interventor con él en Córdoba. Yo salí de interventor en Córdoba y el primer viaje que di fui con él en el catalán. No te vi en Huelva, ¿eh? En Huelva yo no pude ir, tío. ¿Por qué? ¿Puedes ir con tus buenos amigos? Claro, pero a todas no pude uno ir. Es verdad. Sin embargo, a la convención de Almería sí estuve. Vea tú y ahí no estuviste tú. A ver si voy a ir a ver los 50 litros antes de empezar la fiesta. Trae la jarra de vino para la gente de Granada, que no vea que se bebe en el manso. El vino sí, vino sí puede beber que hay mucho. Se bebe en el manso está este. Muy buena. Hola. ¿Cómo va eso? Bien. Claro, un día estás más joven. Con la borrilla y con todo, estás más joven que los tíos. No, no hay cargo de mercenio. No hay cargo de mercenio. No hay cargo de mercenio. No hay mercenio. No hay mercenio. No hay mercenio. Acero. No, pero es un clima seco. Esa es la brigación de. Eso es la brigación de. Y lo malo que es. Tranquilo y peligrosa. Muy buena, otra vez. ¡Huelva, chulo! Nos vimos el sábado, bueno, la despedida de Cano y esta gente, fui allí a la comilona. Esa gente no gasta en grupos de música, pero claro, todo el dinero del grupo, la música, la barra libre y todo, papá, papé. Yo tenía que ser el primero. ¿Quién te va a dar la vieja Gloria de Cuelva? No, no, todavía es vieja Gloria. De vieja Gloria es nada. Todavía son la Gloria casi en activo, casi en activo. ¿Cómo lo saben? Yo no sé si hay gente que pueda, porque yo los más nuevos de la ciudad... No me hagas reír, muchacho, no me hagas reír. No me hagas reír, muchacho, que los peón nos devuelva a sus hijos. Bueno, que esto tiene que estar hecho ya. ¿Qué si lo hiciera yo? Aquí no devuelven a tantas órdenes. Pero yo diría que hasta ya es medio hecho. Queremos cogerlo, devuelva. ¿Has visto a Juan González? ¿Qué es tanto? ¿Qué es tanto? ¿Qué es tanto? ¿Qué hay que entender? ¿Qué es tanto? ¿Cómo se ha enterrado? ¿No hay que entender que lo conocen? ¿Tiene que tener que tener que abstenc prze Кстати. ¿Y qué es tanto? ¿No sa quiphemera? ¿Me lesetus entreggiung? Esto es de Remero Batanero, míralo, míralo, ¿eh? ¿Ves cómo es de Remero Batanero la cardilla? Oye, que vayan pasando. Por favor, vayan pasando y sentándose. Así me gusta a mí, Luis. Así me gusta a mí. Bueno, vamos, ponte por allí. Aquí, aquí. Y un buen asalto. Ya dices que la gente de Granada a la izquierda. ¿A dónde? La gente de Granada a la izquierda. Aquí, a la izquierda. Gente para acá. ¡Abre el radio! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya tenemos la paella hecha! ¡Ja, ja, ja! ¡Ou! ¡Qué vieja paella! ¡Vamos a ponernos aquí y te dejen el brillo de la luna! Y este es... Condireiro Mayor. Ahora que no está la locura. A ver si es Condireiro Mayor. A ver si viene. A ver si viene. A ver si viene. Mira el diario. Aquí en 15. 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 ¡Vamos! ¡Levanta a ti! ¡Enor! 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 ¡Este es Condireiro Mayor! Este es Condireiro Mayor. ¡Este es Condireiro Mayor! ¿Este es Condireiro Mayor? ¡Ahora! ¡No me equivoco al pasarlo! ¡Ah! ¡Enorzarlo! ¡No! ¡Enorzarlo! ¡Este es Condireiro Mayor! ¡Este es Condireiro Mayor! Te vas a ganear. Te vas a ganear. Te vas a ganear. No vas a salir bien. ¿Quién era Lua de la espalda? Ahora, ahora, ahora. Primero al fondo. Ahora, ahora, ahora. que bien le da a maricarme que bien le da a maricarme que bien le da a maricarme sime que dan a los medios lo cor ecological ¡Claro que no está por la cuchara! Vale, se hace mejor apoyo ¡Ajá! ¡Jule! ¡Listo! 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 Y ahora, con un rodaje del beato. Bono, ¿tienes todavía fotografía ahí en la oficina mía? ¿Tú ya? No, no, no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 y que los nuestros sentimientos de correcabilidad podrán dividir en el correcabilidad de los otros. Ahora la unidad. El pingo. 855. Ahora vamos a sacar el color. ¡Rosa! Color rosa. 855 de color rosa. Nos quedan que solteran dos lotes que son dos surtidos. Compuesto de vino de Montilla-Moriles, vino de Málaga, algunas chacinas, unos botes de pingo. Un surtido. Empezamos con el número. La centena. El 7. Que lo diga la Pilar. La centena. El 5. Ahora tú repite, Pedro. Ahora tú repite. Pedro. Pero repite, Pedro. El 5. Pero 10, número 7. 7, 5. Bien, bien, bien. El 6. El 6. Tengo que recordarles a todos, señores, que estos pantelitos que nos hemos comido son gentileza de los compañeros de Cádiz. No, no. No. El 6. No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!